Amigos en la casa del boxeo con Don Nacho Buristán. Don Nacho, me imagino que esta es una motivación extra el tener a Julio César Chávez Carrasco, el hijo de la violeta. ¿Qué me dice usted? ¿De dónde parte esa motivación? ¿De ver a un chico que quiere ser campeón del mundo y quiere acabar con muchas cosas, con muchos factores? Cuéntame. Es un reto. En este medio, en este trabajo, los retos son lo mejor que te pueda suceder. Porque si lo logras, es seguro que vas a ganar más prestigio, más dinero, más todo. Para mí es un reto y si lo logramos, no se olvide que voy a tener nuestro campeón más en el año 29, 27, 28, pero ya no me preocupan. Es que está usted pensando en el papá seguramente, pero bueno, a ese ya lo tuvo. Me imagino que Julio tiene cosas para explotar. ¿Qué virtudes debe que tiene Julio? Tiene muchas facultades, pero ir de entrenador a entrenador y que nada más le dicen tiempo y 10 y pega y no le corrigan la victoria de sus golpes, eso lo ha frenado un poco en su desarrollo técnico. Es un diamante en bruto. Ahorita un poquito todo más bruto, no, pero diamante. Pero seguro que en cuanto tenga un mes o dos ahí, tú lo vas a ver diferente. Don Nacho, a lo que yo voy también es dos meses a tiempo. Sí, ayer estuvimos corrigiendo y ahí a Julio, perdón, el exigente, lo hizo bien. Le buscamos un manuflero, ya lo tenemos, estuvo trabajando muy a gusto. Don Nacho, es usted un estratega, un hombre que reconoce perfectamente lo que tiene como oponente. A lo que yo voy es a lo siguiente, la ecuación de ajustar el peso, la ecuación de ajustar el 12 de julio, ¿cómo la ve? ¿No hace demasiado peso lo que le están pidiendo en el sacrificio? ¿Qué ha platicado usted con alguien? No, no, no. Mira, para mí lo pesamos en la mañana y el peso que tiene para mí es, a lo mejor se oye mal, pero es como encuadrar una borracha. Porque en tres días lo pongo en el peso, pero necesito disposición y la tiene. ¿El peso no es problema entonces? Yo creo que hacen un mentis de parte de los dos, que dicen, no, que yo soy menos pesado y que aquel es más pesado. Yo creo que el peso es lo de mí. ¿Qué ventajas va a tener Julio el día del combate? La fuerza, la condición, creo que un poquito la pegada. La mentalidad funciona, la mentalidad va a funcionar, tiene que funcionar. Me dijeron por ahí que está funcionando usted también como un hombre que se le está metiendo en la cabeza. ¿Qué está platicando? ¿Qué está hablando? Ha tenido muchas confidencias de su pasado y que no sería injusto que te las dijera. Definitivamente, lo platicamos muy bien de los propietos y los problemas que ha tenido su familia. Y lo comprendo, pues yo también vengo de una cuna humilde y con muchos problemas. Y platicamos y como que descansó un poquito.